Ariel, mira, ahora estamos en el Parque 9 de Julio, en el Museo de la Industria Azucarera. Aquí se da una particularidad. Primero que nada hay que decirle que este museo, que supo ser la casa del Obispo Colombres y después el primer ingenio radicado en la provincia de Tucumán, bueno, ahora convertido a museo, está abierto al público, a los visitantes, no solo a los tucumanos, sino también a aquellas personas que hacen turismo en la provincia de Tucumán y tienen sus horarios especiales por las vacaciones. Y les decía, hoy en un año, o en este año muy particular, porque se cumplen 200 años, el bicentenario del inicio de la industria azucarera en la provincia de Tucumán. Y justamente se toma como referencia de que en 1821, es decir, 5 años después de que el Obispo Colombres participara como un congresal de la Declaración de la Independencia en 1816, 5 años después, en 1821, instala el primer trapiche en la provincia de Tucumán. Que era un trapiche de madera traccionado con bueyes, de hecho, aquí dentro del museo, en el jardín, hay una representación física de los dos bueyes que traccionaban ese trapiche y que después fue traccionado a vapor, ¿no? Lo convirtieron y los bueyes lo dejaron descansar. Pero, es más, les decía, hay una representación y en este año se cumple 200 años, es el bicentenario de la instalación de aquel trapiche que es cuando inició básicamente toda la historia de la industria azucarera en la provincia de Tucumán, tan recordada y tan presente, ¿no? Tucumán prácticamente es, junto con la provincia de Jujuy, la cuna de la industria azucarera. Y todo esto que ustedes ahora conocen como el Parque 9 de Julio, en su momento llamado El Bajo, estaba cubierto de caña de azúcar. Bueno, mucha parte de esa historia la van a encontrar aquí en el Museo de la Industria Azucarera, que está reconvertido, hay una sala con una tecnología muy especial para que ustedes puedan disfrutar la historia de lo que es la industria azucarera de un modo distinto, de un modo especial. Y la visita está habilitada de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana y hasta las 12 y media del mediodía. Y por la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 6 y media. Sábados, domingos y feriados, también está abierto el museo, con los siguientes horarios, desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde, y desde las 3 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde. Las visitas se hacen normalmente, Ariel, con grupos de personas. Se selecciona o se espera que se arme un grupo determinado de personas, un número reducido por toda esta historia de la pandemia, y se puede ingresar. Y si hacen la guía correspondiente, es muy interesante lo que hay adentro en cuanto a datos físicos, lo que ha quedado de la historia y de aquel viejo, de aquella vieja fábrica de azúcar, y además las historias que hay por contar ahí adentro. Lógico, hay que ingresar con el barbijo y todos los cuidados correspondientes, espero horarios especiales por las vacaciones y de hecho reapertura, porque esto estaba cerrado por la pandemia, del museo, de la industria azucarera, no se lo pueden perder. Hay historias notables y muy bien contadas aquí en este sector del parque.